¿Qué es el movimiento de suelo? ¿Qué es el movimiento de suelo? ¿Qué es el movimiento de suelo? Bueno, muy contento, obviamente que hay que seguir trabajando. Ahora se está por comprar dos máquinas nuevas, dos retroniveladoras que van a estar llegando creo que una en 15 días y la otra en los primeros días de enero. Esto también obviamente va a reforzar todo lo que es el trabajo en los caminos rurales que obviamente tenemos que estar fuertemente trabajando por las inclemencias del tiempo. Y bueno, obviamente esto refuerza todo lo que se viene haciendo y modernizando todo lo que es la flota para mejor el manejo de todos los empleados y obviamente para que no tengan tantas problemáticas. Date cuenta que estos dos camiones que estamos comprando estaríamos reemplazando camiones del año 70 y 80. Entonces esto sería una de las cuestiones más importantes para la comunidad porque bueno, obviamente estos camiones, bueno, dejaríamos, mandaríamos a lo que sería la venta de esos camiones que obviamente todo el tiempo estamos teniendo muchos problemas y eso dificulta y retrasa muchas veces las tareas. Entonces con esto vendríamos a modernizar todo lo que es la flota de camiones para hacer rápidamente todo lo que es el manejo ya sea de suelos o traer piedra o traer, bueno, todo lo que se maneja. Y ahora, entre un ratito, ya ahora con esta entrega vamos a entregar a Vigal, que son los dos camiones, y obviamente al hospital, la ambulancia que la fueron a buscar ayer.